Señales, señales, ají de fideos y tenés que ver los ingredientes. A ver... Para este plato del día de hoy, ají de fideos, Sofídeo Uchu. Vas a necesitar un cuarto kilo de carne de res, media taza de aceite, media taza de albejas, media taza de tomates, media taza de perejilas, una taza de cebollas blancas, 350 gramos de fideos tipo macarrón, una cucharada de oréganos, dos cucharadas de ají amarilla, molidos, dos cucharadas de cominos molidos, dos zanahorias, seis tazas de caldo de res, cuatro papas, pimienta molida en cantidad necesaria, aceite en cantidad necesaria, sal en cantidad necesaria y tocamelios. Comenzamos entonces, metedle mi hermano. Ya. Volvemos, nos quedamos. Venimos, vamos. Subimos, bajamos. Bajamos. A ver, ¿qué es lo primerito? Un poquito de aceite. Le ponemos un poquito de aceite ahí y esperamos que caliente. Me está olvidando del verde ese, ¿no? Qué verde, qué verde, lo vamos a agarrar. Lo vamos a agarrar, le vamos a hacer algo, sujul. Sí, va a ver. Lo peor está del barbito, seguro. ¿No? Sí. Voy a poner aquí un poco de aceite. Ya. Y vamos a... Ya. Ya. Yo, parece alemán usted. Yo, yo. Y vamos a poner el fideu de macarrón, ¿ok? Lo que yo quiero es que se quede tostar, ¿no? Quiero que quede tostadito. Y aquí mismo vamos a hacer, una vez que se quede tostado esto, lo reservamos. Y acá mismo vamos a poner la carne en este de los ingredientes. Mientras tanto, yo puedo poner un cubito acá. Por supuesto, un cubo de caldos. Cris. Ahí está. Y vamos a dejarlo ahí, vamos a mezclar. Está el agua caliente, que se disuelva. Oiga, ¿cuánta agua aproximada para un cubín? Ah, una... dos tazas, ya está. Dos tacitos. Nadie sabe lo que está pasando. Esta era mi agua para el mate. Así que le acabo de reventar el agua para el mate. No hay mate para Gonzalo. Bueno, mira. Luego pico la carnecita. Ya, ¿en qué corte? Bien. Vamos a cortarla en tiras, en julianas se puede decir. En julianas. Ya. Ahí está. Vamos a cortar en tiritas. Ya. La idea es que tengamos así buena cantidad de... ¿Qué carne es esta? Piernita que está. Este parece lomito, hermano, porque está muy tierna, mira. Está tiernita. Es más, escucho cuando grita. No aguante la curiosidad de saber qué es lo que están haciendo. Exactamente. Con toda la carne en julianas. Mira, vamos a hacer ají de fide. Ay, ponle julianas. ¿Sabes cómo se llama? No la carne de juliana. Fideucho. 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 Fideucho, pues, así, tú. Fideucho, no. Fideucho. Ay, es rico. ¿Y es así caldosito? Es caldosito. Ay, así me encanta. Y peor como... ¿Cómo estaba el clima, no es cierto, cuando despertamos? Es que no sé cómo estará ahorita. Ya tostamos el fideito, ok, bien tostado. Cuidado, ¿dónde va, dónde va ese fideo? No, ahora las manos, gracias. No es que quiere ser intrusa, pero siempre me gusta batir el fideo y el arroz. Bata, 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 metanlo. Me encanta hacerle. Y uuuh. Mata la mano. Y uuuh. ¡Epa! Ay, Dios. No pasó nada, todo está bien. No pasó nada, pasada. Siga, 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 siga. Ayúdeme, ayúdeme. Ayúdeme que necesito ayuda. ¿Sabes a qué me hacía antojar? ¿A qué me recuerda en realidad esto? ¿A qué? Es olorcito de casa. Sí, sí. Comidita así caserita. Sí, bien casero, rico. Como hacían las mamás, como hacían las abuelitas, ¿no es cierto? Su fideito, su guiso. Qué rico. Gracias por hacer esto. Y acá le vamos a echar todo. Ahí. Ahí nomás. A eso ya no lo sabía. ¿Ah, no sabía? No, ya no. Acá mismo vamos a saltear todo. Ok. Ya le voy a poner... ¿Aunce está? ¿Aunce está? ¿Qué cosa? Cebolla. ¡Epa! Cebolla blanca. ¿Ya? Le voy a poner la zanahoria, que son los duros. ¿Albejas? ¿Aba? ¿Qué? No, la haba y las arvejas y lo que es más blanco lo vamos a poner al final. ¿Con albejas más? ¿Puedes apartarnos a... ¿Puedes dejarnos a unas cuantitas afuera del...? ¿Y estas las arvejas? Ay, sí. No, y las habas. Ay, las habas, sí. ¡Muy bien! El puré de habas, ¿no sabés lo que es? Ahí está, el ajicito, para darle el picante. ¿Puré de habas? Sí, puré de habas. Ay, ya sé, no, nunca he probado. ¿Nunca he probado? ¿En serio? Sí, nunca. Ah, te voy a hacer, prometo. Baby. Es el comino, ¿no? Comino. La comida boliviana tiene, por supuesto, siempre tiene comino, ¿no? Es predomino el comino. Ponemos un poquito de sal, nada más para rectificar, porque le vamos a poner caldo. Entonces el caldo ya tiene sal, ¿no? ¿Cierto? Ponemos un poquito. Un poco de pimienta. Y luego, vamos a mezclar bien, que todo esté bien, bien tostadito. Y ahí le incorporamos el caldo. ¿Qué tal, chicos? Ay, qué rico. Qué rico. Esto con una marraquetita. Y a ver, contale a la gente qué es lo que has hecho en tu sartén que tenés. Ajá, acabo de poner, o sea, primero sofreímos, viste, el fideíto tipo macarrón, con un poco de cebolla, aceite, por supuesto. Le fuimos incorporando el resto de los ingredientes. Por supuesto, los más duros, ¿no? Como la zanahoria. Luego le pusimos un poquito de sal, pimienta y comino. Y el ají amarillo. Y ahora le voy a poner una buena cantidad también de oriega, ¿no? Ay, qué rico. Ahora le voy a poner, para terminar y que empiece a cocinar ya el fideíto, le voy a poner el caldo de pollo. ¿Qué te parece? Me parece. O el caldo de res, mejor dicho. Me encanta lo que estás haciendo. Buenísimo. ¿Verdad? Por más en tu. Cuando se va cocinando. Very, very good, papá. Very good, papá. Muy buena está. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Está. Está suave. Está rico. Está rico. ¿Qué le está poniendo ahora? Te voy a poner las habas. Te voy a poner las arvejas. ¿Arvejas o arvejas? Es arvejas. 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 Ya. Vamos a dejarlo ahí, hermano. Vamos a rectificar el sabor. Creo que le falta un poquito. No, está bien. ¿Te vas a dejar cocinar? Oiga, en su casa igual hay que hacer así por partes. Primero esto, luego lo otro y al final lo más dulce. Sí, sí, sí. La idea, digamos, es que la papa, las arvejas y la haba queden tiernitas y no se deshagan. Oiga, ¿en qué le han dicho? Hincar al diente, ¿no? No estás inventando. ¿No? Vamos a ver. Bueno, lo que vamos a hacer es cucharas al plato. ¿Te parece? Me encanta. Guisitos de pidio, papá. Pidekuchu. A ver, vamos a dar su veredicto. Qué rico. Al final, ¿cuánto tiempo lo deja o depende de nuestra cocinita? Vamos controlando que hablan de la papa y demás. Y listo. Cuando es al dente, no pueden maíz. ¿Ah? Sí. Está feo, ¿no? No. Está feísimo, ¿no? Me encanta. Ay, haba. Sí. Ay, bueno. Bien. Tienes licito, ¿no? Un poco de pez. Tienes. Preguntarle a Alan, que se puso a llorar hace un rato. Pero le puse dulcecito. Bueno, mirad, deciré. Tengo otros amigos que van a venir a probar nuestros cupcakes. Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Pasen. ¿Cómo anda, campeón? ¿Ah? ¿Todo de los cinco? Vamos a comenzar.